La ejecución de este convenio que nos va a permitir algo de importante sensibilidad social y es que los presos trabajen, que puedan vencer el ocio y las adicciones y también la propia violencia intracarcelaria. Van a ser muchos de ellos más libres y van a poder construir respuestas de autosusistencia para los propios centros carcelarios, trabajar en un oficio que es trabajar la tierra, que bien puede ser aprovechado y nosotros también tener un mejor aprovechamiento de casi mil hectáreas como tenemos en los distintos centros carcelarios de todo el país. Entonces fíjense si esto no es un trabajo tremendamente positivo para el Estado, para el Ministerio de Ganadería, para el Ministerio del Interior, para los productores de papa en el Uruguay, un trabajo de tanta significación familiar, de tanta extensión básicamente en un departamento papero por excelencia. San José debe ser el principal productor de papa del Uruguay. Estas son de las cosas lindas que nos tocan en esta función. Luego del planteamiento que nos hiciera el Ministro Larrañaga respecto a esta idea, inmediatamente nos surgió ya la respuesta porque sabíamos la respuesta que íbamos a encontrar, sobre todo en lo que se refiere a la cárcel de Libertad, que está justo en Libertad, que es la capital de la producción de papa del país. Y en esto permítanme compartir que la asociación ANSEPA nuclear a casi el 90% de los productores de papa del país. Y desde el vamos, en el nacimiento de la pandemia, estuvieron colaborando con la sociedad, con dos camiones por lo menos, yo sé, de 30.000 kilos cada uno de papa. Y eso expresa a las claras la solidaridad que esta gente tiene y destacar también los niveles de producción que tienen, que están a nivel mundial, con casi también el 90% del área bajo irrigación. Y es un orgullo nacional. Y es un orgullo nacional. Y es un orgullo nacional. Y es un orgullo nacional.